Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Vamos a consagrarnos a nuestra Madre Santísima, que aquí la tenemos hermosa Diciéndole, contigo voy virgen pura, y en tu poder voy confiado Pues yendo de ti amparado, mi vida estará segura Madre mía de Guadalupe, Madre del Verbo Divino Danos tu bendición y guíanos siempre por el buen camino Dulce Madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como heredera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto me consagro en esta noche y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya Amén Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac Junto al monte pasa bajo Andiego Junto al monte pasa bajo Andiego Y acércose luego Y acércose luego Y acércose luego Al oír cantar Y acércose luego Y acércose luego Y acércose luego Al oír cantar A ver, Juan Tadeo, danos una pequeña explicación de la experiencia que tuviste allá en los pueblos donde estuvimos recorriendo, donde estuviste dando la plática. Claro que sí, fue una aventura muy especial. Claro, como toda situación hay pruebas, pero cuando ves toda esta grandeza que Dios nos da, dices todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Donde creíamos que iba a ser el objetivo no fue, fue con nuestros hermanos indígenas huicholes y ha sido una experiencia muy bonita porque nos enseñaron su fervor, su autenticidad y sobre todo entender lo que es importante. Nuestra Señora viene con los humildes y también con los humildes de corazón. Hay gente de muy, muy buen corazón que pueda hacer el cambio en estas comunidades que la verdad lo necesitan mucho. Muchos viven sin Dios y necesitamos que cada uno de nosotros pongamos un granito de arena para que esas partes, esas zonas tan lejanas, porque estamos muy lejos de Guadalajara, sean evangelizadas. Aquí la verdad pues la naturaleza es el centro, aquí las estrellas se ven preciosísimas, aquí se siente Dios. Gracias. Gracias.